¿Aquí? ¿Aquí sin abrigo ni nada? Ahora hace bueno. Soy de Palencia. Allí se hace frío. ¡Hombre, que se hace frío! ¿Allí en febrero cuántos grados hace? No hay. ¿Qué? Que no hay. Que no haya termómetro de frío. No hay grados. No hay grados. Bueno, en invierno del 70 hubo 16 bajo cero, pero de los de antes, ¿eh? Sí. O sea, no de ahora, que son con IVA y eso, no, no, de 16, 16. Se rompían algunas tuberías, alguna cosa de esas, y cosas propias, afortunadamente ya no pasa.